No sé qué está pasando, es internet, no hombre, es internet de verdad que pésimo, pésimo ¿Qué creen que está hablando de internet? Ayer le hablé al del internet como a las doce de la noche, pasado Ah, voy a hacer un picoso Voy a hacer un picoso el guacamole Voy a hacer un picoso Me puse a traer la banquetita, miren Me puse a traer la, y como ya también mojé, por eso me senté hoy aquí Valentina, alarcón, saluditos Hasta Cancún, Quintana Roo Pero un día volverá a tus playas Muchas gracias Valentina, saluditos Dice, hola hermosa, bendito domingo, aprovecho, gracias Mi chema Ramírez, saludos, y mi hija, mi hija, irán ceratitos Hola, ¿cómo estás? Dice, irán ceratitos Estoy muy bien, gracias a Dios Cuando viene enfermo, mira, miran Hoy la fiesta parroquial De León 1 Y la gente está bien contenta Pienso como que Como si fueran esos quince años de Anita Anda toda emocionada con la fiesta Dice Dice, con papá Carlos Y otro nuevo para ti Au, chiquillo, Carlitos Au, Carlitos Dice, hola, buenos días Y toda su comunidad Dios los bendiga Gracias, señor Ahí va Acá no, porque Siento que les da en la espalda Ay, ese le paró al chico Ay, ese le paró al chico Vamos a ver Y esa le paró a Dios Tenim la criatura Y el baila Abale No tiene gasolinada muerto, como que hay que hacerla. No tiene gasolina, Mariana Campos, saludos, Betty Ferrer, hola bebé, ¿cómo estás Betty, hermana? Joana Medina, Betty Ferrer, Cristal García, Arisa Saucedo, Eduardo Rizzo, princesa, saluditos. Unas otras de carnitas sin alba, pero el guacamole está, bien perro picoso. Unas otras de carnitas sin alba, pero el guacamole está, bien perro picoso. No tiene gasolina, pero el guacamole está, bien perro picoso. Hola, 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 Mili. Saluditos, Mili. Mi compañera, Mili Muñoz de Bada. ¿Ves con la de Chonchito, doña? ¿Qué me va? Ah, es su pomeranía. A mí me parece que es como Diego Bravo el que pasó. Bien vato y con su pomeranía. Para creérselas, tiene que ser bien vato y con su boxer, con su doberman, con su qué sé yo, con su pastor alemán, con su pitbull, bien batote y con un pomeranía. Eso ni en su casa se lo creen. Miren, 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 miren. Miren si velga. Las tortotas del chonchito. También rico las canitas. Voy a echarle poquita de esta. Ay no, pero enfiensa que esta hasta más perra, miren. Puro chile de árbol. No, mejor no. Ahora continuamos con el guacamole Nada más que como que no le ponen sal al guacamole Es el único pero que yo le pondría Pero yo soy más perra y miren Te comiste Conmigo Te compraste Sí, cámaras, saluditos Hoy tocó el día Sí, entre las ocho de la mañana, Amili Tío, ¿cómo estás? Dice Ceci, bien, hija ¿No van a venir a León 1, hija? ¿A vender acá a la fiesta o a dónde van a ir? ¿O van a vender allá en la Merced? Edith González, saluditos Jordana Nava dice Hola, pues yo te acompaño aquí también almorzando Muy bien Ya vamos a ver desde las diez Ay, no, espédenme Tengo mucho que hacer La gente está no a gusto aquí Esa es la señora Elba Que se conoce esa norma, Miri Muchas gracias, me ha dado el gracia Ahora, a ver, muy saludos Dice Ay, cámarca ¿Cómo te atreves, golilla? Acompáñate, gente Ay, ay, aquí me pillé Tiquetille Dice, con ella La Merced del Perpetuo Socorro A la Merced del Perpetuo Socorro Hala Cocacia Miri A la Merced del Perpetuo Socorro Bajargun Hay que hacer Atiende Con alguno queda mal Qué bueno para que vayas a la fiesta Claudia, accesorios, saludos, Claudia, accesorios, y Palomita Juárez Chequen ustedes el dato, cualquier día que yo bravo, bien vato, bien vato y su pomerania Luego no me dan a saber, perdón, luego no me dan a saber de qué picojean, vean Váganme, creo, perdísima, dice, me encanta tu excepción de pestaña Ahí está, Irene, no Está haciendo descanso con tu hombre allá afuera, dice Claudia Claudio, tienes saluditos, te pregunto eso, Mili, porque una vez tú le dijiste a Menta Tú estás con Norma, si no estoy mal Ay, no me acuerdo si en el van No me acuerdo la verdad María, dame los saludos Dice, sí, porque en uno estaré yo y mi suegra en otro Ay, ya se unió la suegra al negocio Qué bueno, hija, me da mucho gusto eso ¿Y tu mamá? Ven a mis consote, y vean Alón, choy Si, esa árbitra anda mucho calor Antes me resuelvaba Los miércoles y los sábados Allá, mamá, me resuelvo los lunes Bueno, todavía llegué, pico, te sorprende existe que mi excepción de arrasan Ya Ya, vamos a echarnos el cigarrito Porque si no Ya vamos a tener tiempo Ni ex tenía razón Te fuiste a la faja que promocionas Y claro, tu pantón de pompis arriba ¿Qué crees que Que no, no tengo el pompis arriba Ya las sillas están arriba de por sí No, no tengo el Ay, no vean qué gusto me quedé aquí Si por mi fuera que me lo pasara todo el día Angélica, ven como saluditos Si un camiola tú no sabes Si, la verdad se me Se me hizo bien pesado así Porque ayer Pues en lo que llegué a la casa En lo que consiguias el sueño y eso Pues me desvelé Y yo, levántate bien temprano Ay, eso me hizo bien pesado, la verdad Si ya sabes Que pistilli carga papá Pero que te agarra dormido Y tras En psiqui Ay, caiga boca No me va a servir de estrellita Bueno, pero tú viste la finta Tú viste la finta, dígito Amigo, me vas a engañar Ni a ti tampoco te va a engañar Hice un así bien matador Bien vato Las traigo muertas Con su pomera De ahí sale ¿Cómo te malpasas, coach? Dice Claudio César Lourda Luper Recién es con su coronado Oxxo A la vuelta de tu vida Promoción dos Magnum Y pescado Pescado Ayer compré una Magnum Y la llevé a una niña También está la promoción De unos pingüinos Y unos taquis Por treinta y dos pesos O combinados como quieras Dos pingüinos Dos taquis Y así Dice Ya no es Don Chuy Ya es Le Michuy Ay, ahora que Michuy No lo mismo planchar Que desarrugar Lea este rincón Si baja saluditos Imagínate un coche Con un pitbull Yo voy a hacer algo Con mi bella Para demostrar Lo que uno es Imagínate La Diego Bravo Con un pitbull La Diego No lo te opere Digito Dice Hoy hay muchas fiestas En León San Miguel La Merced El Perpetuo Socorro Dice mi sobrina León Uno A mi si me tocó También manita El viernes En la tarde El sábado en la mañana Y hoy en la tarde La semana que viene En la mañana Que horror También la de la soledad La de la soledad También ya es Cuando es hoy ¿No? Sabía que hicieron Ronaldo Saludos Maris Santoyo Y Erika Forma Enrique Mi prima Ay no Que quedé Un perro lleno Quedé bien lleno No Si por mi fuera yo Aquí me quedaba El resto del turno Me quedé bien a gusto La verdura Miren la banquita Recién lavadita El vaseliano No Yo no la conozco Si no Ya le hubiera dicho A ver Norma Me voy a dar contigo De que de eso Y Y órale Ah ya me voy Viste Gracias a los baños No Yo nunca he ido Los únicos baños Que yo he entrado Fueron los baños Saltamar Pero hubo hace años Con la maricuquita Pero no La verdad Me dio miedo Como de 16 años No De 18 De 18 años Ay no Me dio miedo Todo lo que no Viste Todo lo que no Viste La primera vez Es que todo Nos ven Se va a poner La única vez Dije Ay no No va a entrar ahí Ay gente Dije No Estás loca Ay no Nos fuimos A un individual Ya me voy Porque ya Se me acabó el tiempo Saludos primos Saluditos Ay Ay Saludos Jesús Déjenme Les sigo Besitos Bye